Música Bueno chicos y chicas como están? Vamos a comenzar este maquillaje Vamos a hacer un maquillaje así tipo kawaii Y ustedes saben que kawaii Kawaii que dicen las japonesas Este significa Bonita, linda Kawaii Bueno, hay unos que dicen kawaii Pero no es kawaii, es kawaii Porque tiene varias i al final Bueno, voy a estar utilizando Un producto nuevo que me mandó Gerard Gerard, el día de ayer recibí Esta caja, me envió un Miren, les voy a enseñar, porque quiero que mis videos Aparte de que sea maquillaje Quiero que sea un poquito variado, tengo un poquito de todo Me llegó esta caja De Gerard Y unas cosas también adentro Ya este Gerard Ya va a cumplir ya 3 años Así que Ojalá que tengan muchísimos años más Bueno, vamos a utilizar esta de aquí que es para Es para utilizar, es para hidratar la piel Y esto se utiliza Antes de De aplicarte el maquillaje Así que esto de acá Es como, bueno, dice que te mantiene fresca Hidratada Y bueno Y suavecita Y no sé qué Así que Esto de acá lo tenemos que agitar Y lo vamos a echar A ver Yo ahorita estoy sin nada de maquillaje ¿Ok? Y estoy con unos lentes de contacto Que son de 14.5 Que es para agrandar Con el permiso de muchas chicas Que les gustan los maquillajes Los tutoriales largos Aquí estoy Con paciencia Me gusta Oh por Dios Te lo deja súper bonito la piel Porque la textura no es agua Agua Se hace como Te mantiene la piel hidratada Y está perfecto Saben que tiene un parecido A la loción de De colágeno que yo utilizo Está perfecta Bueno, ya ahora sí Vamos a comenzar Nuestra transformación Bueno, para nuestro look de hoy Nuestras cejas No las vamos a hacer con gel Ya que Las japonesas Utilizan también Algunas Utilizan más sombritas O utilizan tinta Pero yo en mi caso Voy a estar utilizando Este Sombra Para que se vea como que más delicado Voy a utilizar la paleta de Kylie Esta que es el tono El color neutro Y voy a tomar esta sombra Que es marrón Pero la voy a combinar con la otra Las japonesas por sí A veces siempre se hacen su ceja Como que Más este Más clara No se la hacen tan oscura Bueno, yo les digo Más o menos lo que yo veo Porque yo no soy tan experta En esto Pero Este Me gustan mucho los maquillajes kawaii Se ven bonitos Tiernos Juveniles Y se ven Como dice Kawaii Ok Vamos a poner Esta sombra Sombreando Nada más Así Me gustan estas sombras Pigmentan Pigmentan Muy bien Pero bueno Ya está Más o menos Aunque las japonesas Nunca se hacen tan perfectas Las cejas Como dicen Son hermanas Como dicen Son gemelas Pero no Ay no me acuerdo Son hermanas Pero no gemelas Algo así Bueno Algo así Bueno chicas Ya que tenemos ya nuestras cejas Yo les voy a poner Un poco de De fijador De cejas Que es el de El de dólar Este que utilizo Y lo voy a poner Aquí encima Vamos a ver Que tal Vamos a ver Yo antes 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 De mis épocas Me hacía así Más o menos la ceja Creo Bueno Según yo Lo hacía De lo más De lo más bonito Bueno Está muy rara Mi ceja Pero bueno No importa Bueno Ahora sí vamos a comenzar Un poco con el rostro Ya que los ojos Van a ser sencillos Y bueno Creo que como eso No me voy a tardar mucho Voy a estar utilizando Una base Nueva Que es esta De Lure Esta es la Perfect Skin Y esta es En el tono Shinamon Que es canela Y bueno Vamos a probar Yo la probé Hace dos No sé Una ocasión Probé Y me gustó Porque Yo ya Bueno Yo ya había utilizado Anteriormente Esta base Porque es buena Me gusta Por la cobertura Que da Y es súper buena Si ustedes buscan Algo que Tenga bastante Cobertura Cobertura Perdón Y las chicas Que a veces Tienen así Manchitas Y quieren Cubrirlas Creo que Esta base Les caería Muy bien A ustedes Como yo no tengo Tantas manchitas Bueno este No Igual yo la uso Así que Bueno Yo después de esto Vamos a Utilizar Voy a utilizar Este que yo utilizo Que me está funcionando Mucho por la piel grasa Que tengo Este de Nivea Que es Para el control De la piel grasa Y yo lo utilizo Bueno Que parezca A mío raro Pero yo lo utilizo así Y me funciona Porque ya como Me está ayudando Un poco Porque Yo también sufro De la piel Que es muy grasa Todavía no He utilizado La de La de La de Estilauder Que yo ya la voy a Ya les voy a hacer Una pequeña reseña Porque me habían pedido A unas chicas Y yo sé que hay chicas Que a veces sufren Con la piel grasa Igual que yo Y ustedes saben Nos entendemos Saben ustedes Lo que uno sufre Con la piel grasa Bueno Esta base me gusta Como ustedes pueden ver Me gusta mucho Porque Cubre bastante Y no necesitas Ya ponerte Tanto corrector Si es que eres De las personas Que te gusta Algo más ligero Por ejemplo Así como yo estoy ahorita Pero como yo no me conformo No me conformo Con este acabado Me gusta siempre Como que Dejar bien perfecta La piel Bueno Según yo perfecta Pero bueno Ustedes saben que Poco a poco se aprende Así que Yo lo hago de esta manera Ahora voy a ocupar Un corrector Y voy a estar utilizando Este de acá Que es el de El de NYX El gotcha Covered Este es buenazo Y lo vamos A poner Aquí Me gusta Porque es bien Este Bien espesita Y queda Fabuloso La voy a aplicar Acá para darle Esta luz Y hacer nuestro Nuestro maquillaje Y ustedes van a ver La transformación Hace tiempo Les había hecho Un maquillaje Así asiático Y había unas chicas Que me habían pedido Así porque Hay chicas que les gusta Entonces Este Si ustedes quieren Como que más Perfeccionar El maquillaje Así Utilicen unos lentes Que sean Este De 14.5 A más Esos lentes De contacto Les va a ayudar A hacer más Ese efecto De maquillaje De japonés Bueno Ya puse acá Bueno Ahora voy a poner Este polvo De Palganton Este de acá Es de Si creo Palganton Si Este Este también De BGT Este de acá Es de la misma Marca de la máscara Que siempre me preguntan Mucho Bueno Esta es Y vamos Ay Dios Vamos a agarrar Si es que puedes Con la misma brocha O agarra otra brochita No hay ningún problema Y voy a agarrar esta Que yo la he lavado Y esta me lavé Pero esta me se ha puesto Tiesa Bueno Vamos a agarrar Un poco de este polvo Pero como se agarra Mucho producto Vamos a Así Y vamos a ponerlo Aquí encima Para sellarlo Sellar nuestro Nuestro corrector Que hemos aplicado Por eso me gusta Sacarle el exceso Antes de ponerlo Ya en el rostro Para que No nos vayemos A Esto Esto quería Evitar Bueno Ya me estoy haciendo Este Blancanieves Aquí Me estoy haciendo Súper blanca Vamos a hacer como las japonesas Que se hacen Súper blanca Ahora lo que también me faltó Fue tapar un poco Lo que es este La boca Entonces para eso Voy a agarrar Antes que ya empiece A poner más polvito Vamos a tapar Más los labios Ok Ustedes saben Que esas chicas Tienen los labios Unas bojitas Así Unas bojitas Que ahora voy a utilizar El polvo Este polvo No es traslúcido Pero es como Que bien ligero Entonces me gusta Bastante Queda excelente Bueno Ahora voy a agarrar Un poco Para hacer contorno Así que Vamos a darle Un poco de forma A nuestro rostro Porque me veo Muy blanquito Ok Vamos a agarrar Este de Can Make Y voy a utilizar La misma brocha Ya que es más suave Y vamos a empezar A hacer sombras Vamos a crear sombras Aquí Igual Vamos a hacer Esta parte Para tapar Un poco La La papada Ok Ahora vamos a agarrar Una brocha Que sea Que esté limpia Y vamos a hacer Un poco de contorno De nariz Ok Voy a agarrar Cualquier brochita Vamos a Vamos a guiarnos Por esta huellita De acá Y vamos a Marcar un poco Vamos a crear Un poco de sombra Pero voy a comenzar Desde debajo De la ceja Vamos a guiarnos Desde ese De ese ladito Ok A veces A veces No sé si ustedes Han visto Esos videos De las japonesas Que se transforman Y han visto Los resultados Wow Quedan excelentes Esas cosas Son muy bonitas Muy interesantes Como puede El transformar El maquillaje Puede llegar Pero también Hay que saberlo Utilizar Entonces vamos A aquí Hacer Nuestra nariz Más finita Nosotros a A poner Este Iluminador Yo le voy a poner Iluminador En mi caso Yo si le voy a poner Ahora Para hacer los ojos Como que más despiertos Más abiertos Un pelito Para hacerlos Más abiertos Aunque se ve Muy blanco Acá Pero no se preocupen No se preocupen Este Vamos a utilizar Una Una sombra Color marrón Café Como lo llame Ay no puedo sacar La paleta Acá está Vamos a agarrar La misma paleta De Kylie Y vamos a utilizar Cualquier sombra marrón Pero lo que vamos a hacer En este caso Vamos a mantener Los ojos abiertos Y vamos a marcar La parte de aquí De esta manera Puedes saber Donde está Lo que es tu cuenca Si es que no llegas a saber Ok Vamos a utilizar Sombras cafés Y vamos a hacer esto Con el ojo abierto Esto nos va a ayudar Que a la hora De ya terminar Nuestro ojo Y poner las pestañas Postizas Así es que te pones En ese caso Este Vas a como que Levantar más la mirada También Ok Así como está Abierto el ojo Ahora Voy a agarrar Una sombra Más oscura La sombra Marrón Que es más oscura Y vamos a Ponerla Más abajo Yo solamente La voy a marcar Y la voy a poner Hacia afuera Y voy a Jalar un poco Más hacia afuera Para hacer los ojos Un poquito Más alargado Ya que las japonesas Por si Se hacen los ojos Grandes Les encanta Hacerse los ojos Tipo anime Ay pica la nariz Cuando uno se pone Maquillaje A veces Las pelucitas No sé A veces El polvo Así que se quede Como que Que pica Pica Ay pica La nariz Vamos a Difuminar ahora Con una brocha Que esté más limpia Difuminamos Y a la misma vez Como que vamos Quitando un poco Lo que es El exceso A nuestro ojo Ahora En la parte De lo que es Este En esta parte Párpado móvil Voy a utilizar Este color Que es como Medio Tiene un poquito De brillo Un poco Satinado Mejor dicho Y vamos a aplicarlo También en el Lagrimal Algo así Bueno Que yo lo estoy Haciendo Diferente Porque normalmente Ellas hacen Otra cosa Si pero si veo Que las japonesas Muchos se ponen Algo Cosa blanca Acá Abajo Y la verdad No me gusta Porque así Como si estuviéramos Enfermos No me agrada Tal vez para ella Tal vez para ella Es el eje bonito Pero en mi caso Como que No me gusta Mucho Ahora voy a agarrar Un delineador Este Y el delineador Lo vamos a hacer Delgado Pero que sea Que sobresalga Un poquito Más Así que Vamos Y ya que tenemos Nuestro delineador Normal Vamos a jalar Un poquito Más La colita Así Igual Hacemos Acá Ok Voy a agarrar Mi robot Yo estoy Equipando mis cosas Para mi viaje Así que Ay me veo rara Voy a ponerme Un poco de polvo Me siento rara Es que por el polvo Que se me manchó Por acá Entonces voy a ponerme Mi polvo Que es más oscuro No se preocupen Chicas Vamos a poner Un poco de polvo Este compacto Para darnos Un poquito De color Porque me veo Súper Súper Como que Parezco Un fantasmita Ahorita acá Vamos a poner Así Ahora sí Más o menos Ahora vamos a poner Un poco de rubor Ay Dios Me pica la nariz No sé si a ustedes Les pasa Pero a mí sí me pasa Cuando me estoy maquillando Me pasa de que Me pica mucho la nariz Es por el polvo Bueno Vamos a agarrar Ahora un rubor Disculpame Que mis brochas Están lavadas Pero yo te que las ensucio Todas Ya no importa Qué voy a hacer Así que las ensucio Voy a agarrar Esta brochita Y vamos a agarrar El color naranja Terracota Que me encanta Mucho Y lo vamos a poner En las mejillas Ok El rubor Sí Las japonesas Les cuento Que una vez Yo vi a una chica Que el rubor Se lo había puesto acá Y yo dije Oh por Dios Pero bueno Esos son su moda de ellas Y se lo había puesto Como que mucho Parecía Aquí se lo había puesto Todo el rubor Todo naranjita Rosadito Se le veía Es que acá Tienen una moda Muy distinta Acá las japonesas Entonces es muy diferente A otras modas Que hay en Latinoamérica En otros lugares Bueno chicas Ahora vamos a agarrar Este mismo delineador O si no También puedes utilizar Un poquito de sombra Creo que sería mejor Con sombra Mejor con sombrita Vamos a agarrar La sombra marrón Que es más oscura O puedes agarrar Un poquito de sombra negra Pero en mi caso Voy a jalar Y hacer una conexión De esta colita Hacia abajo Pero no vamos a No vamos a Hacerlo hasta acá Solamente juntando Este pequeño espacio Ahora vamos a pasar Bastante máscara Aquí abajo Me encanta Esta máscara Está súper bonita Ahora también voy a pasar Aquí arriba Las pestañas Que voy a utilizar Son estas Que son de OPV Y estas se llaman Vanity Y son unas pestañas Muy bonitas No las veo mal Así que Son unas pestañas Más naturales A las Comparación A las pestañas Que yo suelo utilizar Bueno las japonés Se ponen un montón De pestañas también Pero en mi caso Quiero hacerlo Con pestañas Más sencillas Así que Estas son Miren Se ven bien delgadas Y si ustedes Quieren ponerle Más 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 Lo pueden hacer Pero yo La verdad que No No le voy a poner más Bueno ya Eso ustedes Gustan Claro Pero Pero no Bueno Antes de poner Las pestañas Chicas Vamos a jalar Este delineado Un poquito En el lagrimal Para hacer un poquito Los ojos Como que más Este Más asiáticos Ok Espero que se vea Sobrenos ahí Vamos a jalar Con los ojos Abiertos Así Así vamos a poner Las pestañas Pero las pestañas Las vamos a poner Un poquito más Un poquitito Más hacia afuera Bueno chicas Ya puse Lo que es Mis pestañas postizas Como vieron La puse un poquito Más hacia afuera Eso me va a ayudar A que los ojos Se vean como que Más jalados Más así como que Asiático Entonces este Creo que están bien Así no Si Así que Bueno ya si ustedes Quieren pasar más Máscara Lo pueden hacer Para que se vea Como que más llamativo Lo pueden hacer Aunque también Puedes este Hacer como que Simulación de unas Pestañas postizas Abajo Pero yo no lo voy a poner Porque quiero que sea Como que Más este Más sencillo Ok Ahora le voy a poner Iluminador Aquí en el pómulo Bueno yo lo hago Porque Porque me gusta Pero Los javales no son mucho Pero igual Yo le voy a poner Una kawaii Con glow Aunque se ve raro Yo me veo raro Con estos ojos Así como que Así como que Hacer la piel Así tipo Muñequita Y toda la cosa Me pidieron esta Me hicieron esta petición Así que Acá está Bueno chicas Ahora en el labial Voy a estar utilizando Este De De Gerard Un poquito Para hacerlos un poco rosados Sino que La luz Me está molestando Por lo que estoy utilizando La peluca un poco oscura Y se ve blanco También voy a utilizar Esta tinta De Tony Moly Que es así como Sangre Esta Y vamos a poner Solamente Un poquito Y con los dedos Bueno chicas Así es como acabó Mi maquillaje Espero que les haya gustado Y bueno Los hice con Otras dos pelucas Más para que ustedes Vean más o menos Como luce Y bueno Puedan ustedes Tener Otras opciones Y bueno A mi si me gustó Porque veo como Aquí es un poco más Fresco En la parte de los ojos No está así como que Super marcado Y bueno Lo que también ayuda Creo que también son Los lentes Pero no tanto Los lentes chicas Sino que Este Por si las japonesas Se desaparecen los labios No utilizan mucho Este Labial Y bueno Pues utilizan bastante Este La piel Si se la dejan Así como que Bien Bien empapadita Bien empanadita Se la dejan Así que bueno Este ha sido mi look de hoy Chicas Espero que les haya gustado Y si les gustó Regalemos un dedito arriba Y cualquier otra petición Que gusten Por favor Me la dejan Aquí abajo En comentarios Así que Les mando un besito Y gracias por verme Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video